Amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es el acero de la construcción muchas personas me han preguntado a largo del tiempo amigos del canal cuántas varillas contiene o cuántas piezas contiene una tonelada de varilla esto va a depender amigos obviamente de la cantidad, del grosor del material y obviamente pues también de la marca del producto ¿por qué amigos? porque obviamente cada marca tiene un corrugado especial cada marca tiene pues algunos estándares de producción entonces no todas las marcas o todas las piezas de varilla pesan lo mismo y obviamente si hablamos en cuestión de rosores pues tenemos varilla de 3 octavos varilla de media, varilla de 3 cuartos, pulgada, pulgado 1 cuarto que pues obviamente ese tipo de varillas de pulgada hacia arriba, 3 cuartos hacia arriba ya es exagerado amigos, entonces pues nosotros en este video amigos únicamente vamos a hablar de lo que son las varillas de 3 octavos y varilla de media amigos pero en marca Sikars amigos como les digo hay bastantes marcas en el mercado en México amigos ha de haber aproximadamente unas 7 u 8 marcas si alguien sabe exactamente cuántas hay pues la puede dejar ahí abajo en los comentarios yo conozco como 7 u 8 amigos pero en esta ocasión no nos vamos a enfocar en todas simplemente en una que es varillas Sikars amigos entonces vamos a proceder a enseñarles tan solo la varilla que tengo aquí a mi lado y posteriormente a esto pues explicarles cuántas piezas contiene una tonelada de varilla y obviamente pues que se den ustedes una idea amigos bien amigos para el día que estamos grabando esto es día 26 de diciembre de 2021 acaba de pasar navidad amigos espero igual se la hayan pasado muy bien al lado de sus seres queridos de su familia y pues continuamos el precio actual amigos el precio público actual de esta varilla tiene un precio total amigos o neto de 24 mil pesos mexicanos esto amigos en el estado de México para ser más específicos pues en la zona oriente del estado de México entonces eso es el precio actual que tiene la tonelada de varilla algo amigos que cabe resaltar es que esta es varilla de 3 octavos como la pueden ver es como les digo marcas Sikarsa hay varilla de media amigos que es un poco más gruesa obviamente de la misma marca pero pues lo que cambia nada más es el grosor la marca sigue siendo la misma el tipo de material es el mismo entonces esta fue la tonelada de varillas Sikarsa amigos contiene un total de 150 piezas hay quienes dicen amigos que la tonelada de varilla contiene entre 150 a 153 piezas eso es real pero cabe resaltar amigos que como les mencioné ya en el mercado existen entre 7 u 8 marcas de aceros para la construcción Sikarsa es uno de ellos y obviamente amigos lo que se hizo fue estandarizar el total de piezas amigos obviamente cuando tu compras una tonelada de varilla anteriormente podía contener 150 piezas, 151, 152, 153 e incluso hasta 155 piezas que pasaba amigos que pues la gente se quejaba que le había llegado menos varilla lo que se hizo amigos fue estandarizarla a 150 piezas por tonelada a esas piezas amigos pues sale en un total de 160 pesos cada pieza obviamente si las compras por separado obviamente por pieza en el mercado debe tener un valor aproximado de 160 a 165 pesos ya por tonelada amigos como les digo le salen 160 pesos y pues tenemos que son 150 varillas que contiene una tonelada en la varilla de media amigos el total de la tonelada son 84 piezas obviamente vale lo mismo tanto esta como la de media solo que cuenta con 84 piezas hay quienes llegaban a decir amigos que llegaba a traer 85 piezas pero no amigos tanto en la marca Sicarza como en todas las marcas llega a traer 84 piezas ese si desde hace mucho tiempo ya estaba pues estandarizado amigos ¿por qué? porque pesa un poco más que la de 3 octavos entonces llega a variar pues el peso amigos en 3 octavos pero en media no, en media siempre han sido 84 varillas que como les digo tiene el mismo precio obviamente ya por pieza amigos sale aproximadamente como a 300 pesos y en el mercado amigos tiene un costo aproximado como de 310 pesos por pieza obviamente ya por tonelada sale como en 300 pesos pero pues esa es la cantidad de varillas amigos que contiene una tonelada de 3 octavos y una tonelada de media en varilla corrugada para la construcción amigos obviamente amigos como les digo existe 5 octavos, 3 cuartos, pulgada, pulgada, un cuarto y pues esos ya son espesores pues muy exagerados para una construcción de una vivienda amigos ya es algo exagerado pero si se llegan a utilizar en traves voladas amigos entonces pues gracias por ver el video cualquier duda igual déjenla allá abajo en los comentarios vamos a estarla resolviendo y pues amigos nos estamos viendo en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!